Bienvenidos a un nuevo video en el canal, en el día de hoy os traigo más noticias sobre Shiba y en este caso pues como estamos viendo seguimos en esta sangría del mercado, seguimos hacia abajo y en este caso pues te traigo una serie de noticias que seguramente van a ayudar a que Shiba en estos próximos días pues pueda recuperar toda esta bajada hacia arriba, seguramente vamos a remontarla así que bueno como siempre vamos a hacer un pequeño análisis de gráfico de las últimas horas y ahora enseguida pues vamos con las noticias de última hora y bueno pues como estamos viendo ayer estábamos aquí en este punto más o menos 3.600, 3.500 pero hoy nos hemos levantado y estamos un poco peor, estamos en los 3.300, 3.400 y en este caso pues como estáis viendo en esta vela de 4 horas en este caso pues estamos viendo que incluso hemos estado un pelín más abajo en este punto de aquí 3.300 pero bueno como os decía ayer es normal seguramente esto pueda bajar hasta los 3.000 o sea que no se extrañe si vemos que aquí estamos en los 3.000 pero bueno como sabéis son fechas que son bastantes buenas para comprar porque en este caso como sabéis está bajando por lo tanto pues deberíamos si podemos dentro de la medida que podamos pues ampliar nuestra posición si vamos a largo plazo y para los que quieran también entrar en corto o los que hacen trading pues en este caso también es una opción de entrada en este punto ¿no? en este momento y bueno pues como sabéis si vamos a largo plazo pues esto debería pues como os decía antes esto deberíamos de olvidarlo que estamos ahora mismo bajando y que podamos como os digo si compramos más pues obviamente es mejor así podemos ampliar nuestra posición son fechas entre comillas de rebaja porque estos precios probablemente de aquí a unas semanas o incluso puedo decir meses no podamos volver a ver estos números seguramente pues vayamos a ir mucho más como sabéis dentro de poco se va a lanzar Shibarium dentro de poco va a haber el juego NFT Shibanet bueno bueno un montón de noticias que cada vez pues nos sorprenden hacia para positivo ¿no? y nos están ayudando a que creamos en ese centavo de dólar así que bueno pues como siempre antes de continuar el vídeo te animo a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas en ninguna novedad activa la campanita de notificaciones deja tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios pues cualquier comentario que quieras y además pues me gustaría saber tu opinión sobre el precio de Shiba durante el año 2022 a tu predicción y en este caso pues me lo puedes dejar abajo en los comentarios y bueno pues arrancamos con una super noticia en este caso pues nos han listado en un gran exchange que se llama OKEX ¿vale? que en este caso pues es un broker bastante grande por lo visto en la India, en Pakistán por lo tanto pues estamos abiertos a un mercado bastante bastante grande ¿no? pues en este caso aparte nosotros han incluido a Doggecoin y a Baby Dogge y al Kisu Inu que en este caso pues como sabéis pero nos importa a nosotros Shiba en este caso ¿vale? y como estáis viendo conmigo pues esto estamos a la entrada de un comercio bastante grande ¿no? en este caso pues nos dice que estas personas pueden comprar con la rupia India con la rupia pakistaní, el peso filipino y el long vietnamita en este caso pues como os digo estamos hacia un mercado bastante bastante grande por lo tanto pues se espera muy buenas compras en este caso en estos países pues para que ayuden ¿no? a que Shiba pues siga subiendo ¿no? y en este caso pues probablemente aparte de que sube el precio va a subir también el número de holders y como os digo a ver si podemos contrarrestar la bajada del día de hoy ¿no? como sabéis estamos hoy pues en un menos 8% o sea estamos casi igual de negativos que ayer lo que pasa es que entre ayer y hoy pues sí que es verdad que hemos bajado bastante ¿no? entre los dos días a lo mejor estamos en un menos 16% pero como repito, como os decía antes o lo vuelvo a repetir o sea que a lo mejor soy un poco pesado pero son buenos números para entrar en el mercado o en este caso ampliar nuestra posición ya que seguramente como os digo antes estos precios no se van a ver mucho ¿no? y en este caso pues he querido entrar en el exchange COEX perdón COEX OQUEX que no me sale ni siquiera el nombre pues aquí estamos viendo que tenemos un total de 200 países ¿vale? en los que está ahora mismo incluido este exchange ¿no? está abierto para 200 países hay más de 20 millones de comerciantes por lo tanto fijaros la cantidad de personas que va a poder comprar su criptomoneda aquí y en ese caso pues tenemos un montón de activos ¿no? en los cuales podemos invertir y bueno pues como sabéis están 24-7 por lo tanto pues cualquier duda, pregunta o problema están ahí disponibles todos los días pero lo más importante aquí en estos datos es que ya os digo están en más de 200 países y más de 20 millones de comerciantes o sea eso es bastante bueno porque ya os digo si de estos 20 millones comprasen el 1% pues vamos a hacer el cálculo ¿no? vamos a poner aquí 20 millones ¿vale? creo que me falta un cerito más aquí pues si solamente comprase el 1% vamos a multiplicar esto por 1 entre 100 pues serían unos 200.000 personas por ejemplo si estas 200.000 personas cada uno invirtiese 100 dólares pues fijaros que sería una cantidad bastante alta ¿no? en este caso pues sería lo mismo unos 20 millones puede ser sí, 20 millones de dólares en Shiba por lo tanto pues esto debería de subir bastante el mercado fijaros con un 1% que esa gente compre por lo tanto pues como os digo en este caso pues como sabéis Shiba es bastante barato en este momento por lo tanto pues debería ¿no? debería entrar bastante gente por lo tanto pues tendría que haber una subida en el mercado ¿no? en este caso se va a listar me parece que lo hacía el día de hoy el día 29 y me parece que he visto por ahí la hora del listamiento así aquí está nos van a listar a las 7 AM UTC que en este caso la verdad que no sé qué hora es en España lo vamos a tener que buscar a ver qué horario es aquí en España para que vosotros también podéis saber el horario en el cual se va a listar a ver vamos a buscarlo en este caso pues serían las 8 del miércoles o sea ya se ha listado esto a las 8 de la mañana aquí en Madrid por lo tanto pues ya estamos abiertos hacia ese mercado ¿no? así que bueno pues como sabéis esto va a tener seguramente un efecto un pequeño efecto a corto plazo y lo más importante a largo plazo y bueno pues también aparte de esta noticia pues como estamos viendo aquí nos están diciendo que en la última semana hemos sumado bastantes, bastantes holders ahora mismo pues como sabéis somos más de un millón un millón cien mil y en este caso pues es un dato bastante bastante fuerte ¿no? en este caso nos dice que se han registrado cien, cien mil quinientos poseedores adicionales desde el 25 de noviembre o sea estamos hablando de que en un mes hemos subido cien mil holders o sea eso es una cifra bastante bastante grande ¿no? y bueno pues como sabéis lógicamente ya hemos roto hace tiempo la barrera del millón y pues cada día como os digo cada día somos más y esto es bastante positivo que Shiba pues siga creciendo y como os digo siempre a falta de muy poco ¿por qué os digo que son fechas de rebajas? bueno puede ser que bajen poco más o puede que no pero en este caso si vamos a largo plazo siempre os digo que no nos vamos a arrepentir seguramente ¿por qué os digo que son muy buenas fechas para comprar? son fechas de rebaja porque en el 2022 como sabéis como ya ha indicado en su momento Status y Kusama pues dentro de poco se va a lanzar Shibarium la mejoría de la capa de Ethereum del 2.0 se va a lanzar el juego NFT nos van a listar en Rubinhood en marzo-abril fijaros en el primer trimestre o sea esto tendría que volar o sea tendría que romper este máximo histórico pero vamos con diferencias o sea tendría que ir hacia hacia nuevos hacia nuevos máximos ¿no? y bueno pues como sabéis el ShibaNet Shibarium el juego NFT como os decía antes que nos pueden meter en el metaverso están trabajando para meternos en el metaverso el juego que están desarrollando también aparte del NFT bueno pues un montón de cosas que yo os digo que son muy buenas noticias y cada vez nos van llegando más nuevas noticias sobre listamientos sobre comercios que ya aceptan el Shiba y en este caso pues como os digo seguramente no vamos a volver a ver este número o sea este precio de Shiba en los próximos meses y bueno pues refrescamos para ver el número de soldeadores pues sí recién hemos roto la barrera del millón 100.000 y ahora mismo somos un millón 100.093 holdeadores por lo tanto pues oye seguramente se calcula que de aquí a verano podríamos podríamos no digo que sí pero podríamos estar ya en los dos millones de holders si todo va correcto de aquí a verano podríamos ser ya dos millones de holders que como sabéis como siempre os lo digo nosotros somos la base fuerte de Shiba o sea si nosotros no estamos ahora mismo holdeando esta criptomoneda pues probablemente el precio de Shiba no sería el mismo sería bastante peor que el que tenemos ahora mismo por lo tanto y como sabéis cada vez subimos más por lo tanto pues estamos sosteniendo bastante bien este precio que tiene el mismo Shiba y podamos seguramente hacer que crezca que crezca Shiba ¿no? así que nada chicos este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os haya gustado dejad vuestro like abajo en los comentarios como siempre tu predicción sobre el precio de Shiba durante el año 2022 y deja tu like si te gusta este contenido así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo